Y... Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos, ¿Cómo conseguir diamantes gratis en Frefire? Chicos, te voy a enseñar un bug para poder conseguir diamantes en Frefire de la mejor forma posible, de la forma más cómoda para que así puedas conseguir diamantes. Chicos, lo primerito que vamos a hacer para poder conseguir diamantes será irnos aquí, a donde está la cosita de video, ahí chicos, a donde está la cosa de video, chicos, aquí, y aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer un bug aquí, presten atención, vamos a bajar hasta abajo, ustedes van viendo ahí, vamos a dejar aquí que pase, que pase, que pase, y aquí vamos a buscar un icono, te lo voy a enseñar ahora, vamos a ver si lo encontramos. Este es un bug nuevo, pero muy, pero muy, muy bueno, mira dónde es, te vas a ir aquí abajo, hasta abajo, vas a bajar acá abajo, a la derecha, arriba donde dice iniciar, ¿Verdad? En el que está más para arriba, que es como video, le vas a dar ahí, y aquí te van a aparecer lo que son unos perfiles, y estos perfiles, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir un perfil específico que hay acá, para hacer unas misiones, y con esas misiones, vamos a poder conseguir diamantes gratis, chicos, también recordarle, que la persona que quieran recibir una recarga de mil diamantes gratis, en menos de 48 horas, pues Garena Prefire envió un formulario a los influencers de YouTube, a los influencers, no a todos los influencers, crack, así es que alguno, y pues yo fui beneficiado con ese formulario, y se lo traje para que ustedes lo llenen, y lo completen, eso nada más le funciona a la persona que son suscriptores, el formulario te lo voy a estar dejando en la descripción del video, y en el comentario fijado, dice formulario, abstención, 50 ganadores, etc, etc, llena ese formulario correctamente, deja tu ID en los comentarios, recuerda, tienes que dejar tu ID y completar el formulario como está escrito, bien, todo lo que dice tiene que llenarlo, y si cumple con los requisitos, pues se va a estar llegando una recarga de mil diamantes gratis a tu cuenta, en menos de 48 horas, eso es de parte de los caster de Garena, no es de parte mía, eso es, lo envió a los influencers, así es que ya sabe, estás invitado, si eres suscriptor, si no eres suscriptor, crack, ni te avista que no vas, así es que ya sabe, formulario en la descripción del video, y en el comentario fijado, bueno chicos, como ven aquí está pasando, aquí están pasando estos, estos, a estos perfiles, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al perfil del medio, acá donde está el perfil de medio, y le vamos a dar a donde dice ver, verdad, jornada, pero antes de que la veamos, lo que vamos a hacer es que la vamos a quitar, le vamos a dar a la tercera, y le vamos a dar a ver, y la vamos a quitar antes de que empiece, luego vemos aquí a la primera, luego le damos a ver, y luego la vamos a quitar antes de que empiece, tenemos que hacer esto, y ahora nos vamos a ir a donde dice perfil, vamos a darle ahí, le vamos a poner este cuadrito en amarillo, miren, abajo donde dice región, verdad, le vamos a dar a la perfil, y tenemos que tener ese perfil ahí en amarillo, tiene que estar en el cuadrito, ahí como ven, mira, aquí se quita, ven ahí donde dice región, arriba, en la izquierda, pues ahí le vamos a dar a este cuadrito amarillo, y le vamos a dar ahí en este night, que tenga este night, y luego vamos a esperar a que venga este stick, que miren acá, vamos acá, te voy a enseñar cuál es, cuál es el perfil que tenemos que elegir para que venga, este no es, vamos a ver, no, este no, crack, no, bro, tampoco, vamos a ver si aparece, crack, tampoco este no es, donde está, bro, vamos a ver si lo encontramos, chicos, esto es para hacer unas misiones, que con esas misiones nos van a estar dando diamante gratis, acá el naguaratín, sí, míralo acá, chicos, es acá el de arriba, ese que está aquí, él dice naguaratín, ahora se pasó, tenemos que esperar acá, tenemos que esperar a que pase, naguaratín, sí, se llama naguaratín, chicos, si lo ven pasar ahí, me avisan, se llama naguaratín, tenemos que elegir ese perfil, vamos a ver si lo encontramos de nuevo, naguaratín, a la derecha, chicos, miren acá, a la derecha, miren ahí, tenemos que presionar el naguaratín, obligatoriamente, pero tenemos que esperar que pase, porque se pasa de volada, miren aquí, naguaratín, tenemos que darle acá, chicos, miren, muchas veces ahí al naguaratín, tenemos que esperar que pase una vez, ya pasó una vez, verdad, ahora se esperamos que pase otra vez, aquí, vamos a ver, le damos de nuevo, presionamos el logo de naguaratín, ahí está, chicos, vieron, vieron, ahí se pone en grande, hasta que se le ponga en grande, entonces aquí dice naguaratín, verdad, le vamos a dar a copiar, eso es todo, le vamos a dar a copiar, no salimos, no salimos, y ahora vamos a ir aquí a donde están los diamantes, a donde están los diamantes, le vamos a dar acá, chicos, y aquí le vamos a dar a donde dice ofertas especiales, pase de nivel, aquí donde dice pase de nivel, vamos a bogear aquí el número 2, el número 2 con el número 3, vamos a bogear el número 2 con el número 3, que dice 50 diamantes y 50 diamantes, para esto, chicos, tiene que ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3, sí, chicos, eso funciona, es con los personajes, por ejemplo, el personaje que tú te usando, tiene que ser de nivel 1 a nivel 3 en adelante, no puede ser con un personaje de nivel 1, ni nada por el estilo, entonces vamos a bogear los diamantes, vamos a bogear los diamantes, aquí estamos, les damos, presionamos mucho los diamantes, los diamantes, los diamantes, ahí está, chicos, entonces nivel 1 y nivel 2, funciona que los personajes que tú estés haciendo, la misión tiene que ser más de nivel 1 o nivel 2 en adelante, entonces una vez hagamos esto, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos ahora a salir, ahí está, presionamos, bogeamos los diamantes, 50 diamantes, bogeamos, ¿verdad? ahí está, entonces nos vamos a ir aquí al chat mundo, aquí está, y le vamos a dar a pegar, miren el código que se pegó, aquí el código que se pegó, miren ahí, este fue el código que copiamos, miren acá, vamos ahora a ponerle aquí, barra, ahí está, barra, no se va a escribir, pero tienen que escribirlo, book, porque ya no cabe más, ahí está, barra, book, más, 50 diamantes, aguanta que le puse un 0, ahí sí, 50, ahí está, y escribimos diamantes, ahí está, ahí está, le damos a enviar, lo cerramos con un hashtag, no lo va a ver que se va a escribir, porque con el código que tú copiaste, ya está lleno, pero tiene que escribirlo obligatoriamente, bien, así es que repite el video, y le vamos a dar a enviar, miren aquí, hhtp, id de frefire.com.com, ese es el que copiamos, recuerden que es el Naguaratin, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar partida en modo clásico, tenemos 145 diamantes y buggeamos los 50 diamantes, ¿verdad? Iniciamos una partida en modo clásico, vamos a ver, iniciamos la partida, ahí está chicos, ahí está, ahí está, aquí estamos, iniciamos la partida en modo clásico, aquí iniciamos la partida chicos en modo clásico, vamos a adelantar esto crack, vamos a adelantar esto, vamos a adelantar esto, vamos a adelantar esto chicos, vamos a tirarlo en el avión de una vez para explicarte lo que vamos a hacer para que no se haga muy largo el video, bueno, aquí estamos ya en el avión, ahí está chicos, aquí lo que tenemos que hacer, presten atención, es tirarte en un lado, en cualquier lado que tú creas, esto es importante, una vez se haya copiado todo esto, lo vamos a tirar en cualquier lado donde tú creas, que podamos matar a una persona, chicos, tienen que hacer todo lo posible, ya sea con una doble vector, ya sea con una escopeta, con una franco, pero tenemos que hacer todo lo posible de matar a una persona, una, por lo menos una persona, es importante que tiremos, así que tírate en un lugar seguro y tírate con confianza, si va a hacer este buh, tiene que tirarte con confianza, porque tiene que matar a una persona, sí o sí, si no matas a una persona, se va a dañar el buh y va a tener que volver de nuevo para atrás, creo que aquí cayó una persona con nosotros chicos, creo que aquí cayó una personita con nosotros, sí, yo lo vi ahí, vamos a ver, aquí está, vamos a ver, uy, no tiene arma, no tiene arma, me va a tirar a trompa, me va a matar, me dejo una mina, me dejo una mina, mírala ahí chicos, la matamos, chicos me dejo una mina, me dejo una mina, mírala ahí chicos, la matamos, sí, buena, buena, ahora chicos una vez, no, miren, dejo una mina activada ahí, está viendo, a ver si nos matamos, güey, mírala, mira ahí güey, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, miren, presten atención, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, presten alta atención, ya matamos a la personita, es importante que maten una persona por lo menos, bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ahora vamos a buscar un tanque, vamos a buscar un tanque, un tanque rojo, un tanque rojo, o consiguete una mina, o dos minas, o una granada, o una granada te sirve, o el tanque rojo, o una mina, lo importante es que cuando ya tu mate la persona, cuando matemos una persona, hazlo en modo clásico, porque en clasificatoria te va a doler los puntos, en modo clásico, yo te recomiendo que lo haga en modo clásico, cuando matemos una persona chicos, lo que vamos a hacer inmediatamente es a eliminarnos, nosotros tenemos que eliminarnos, y como nos vamos a eliminar chicos, pues vamos a buscar un tanque rojo, por ejemplo acá este, este nos sirve buena, y nos eliminamos, ya sea con una granada, un tanque rojo, o una mina, pero nos eliminamos, una vez nos eliminamos, nos salimos de la partida chicos, nos salimos de la partida, buena, chicos llenen el formulario chicos, el formulario está en la descripción del video, es una recarga de mil diamantes gratis, a tu cuenta, de parte de Garena, chicos, toda la persona que llena el formulario, le llega su recarga, chicos vamos a revisar a ver si nos dieron los diamantes, hicimos el bug correctamente, vamos a verificar por acá, vamos a recarga acumulada, ahora, chicos miren, nada más tienen que entrar en esa recarga acumulada, y te va a salir el bug, miren chicos, 50 diamantes, mírenlo acá crack, 50 diamantes gratis, que podemos reclamarlo loco, chicos mírenlo aquí, que es 100% real, miren que no es una foto ni nada, chicos miren, miren, nos salimos y entramos, 50 diamantes, ya podemos reclamar chicos, está demasiado bueno este bug, así es que si te gustó el video, suscríbete, dale like, hasta la próxima.